Vamos a empezar con la segunda parte de la clase, vamos a hacer el primer movimiento que hicimos, de lado a lado, pero de atrás hacia adelante, ok? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, siguiente vamos a hacerlo con ginga, derecha atrás, pasa a un lado, paso por abajo a mi resorte y luego va a izquierda atrás, paso a un lado, izquierdo y luego derecho atrás, de atrás hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ok? Siguiente va a ser una igual, va a ser ginga, 1, pasa derecho a un lado, izquierdo atrás y pega una patrón que se llama beso, 1, hacia adelante, con planta del pie, paso izquierdo, derecho atrás y pega, ok? De atrás hacia adelante otra vez, 1, 2, 3, 4, ok? Bien, siguiente, lo mismo pero ahora la planta del pie va a pegar de lado, paso por abajo a mi resorte, derecho a un lado, izquierdo atrás, izquierdo es el que pega, 1, cae atrás, cae un lado, izquierdo, derecho atrás y ahí es donde pega de lado, 1, mi cadera y mi pie va a ir de lado, de atrás hacia adelante, 1, 2, 3, 4, ok? Siguiente y último ejercicio, lo mismo pero va a pegar el pie de lado y con el empeine, paso derecho atrás, 1, izquierdo atrás y pega a un lado, ahora va a mi izquierdo a un lado, derecho atrás y el derecho es el que pega de lado y con el empeine, ok? De atrás hacia adelante, 1, 2, 3, 4, ok? Bien, pues esos son los ejercicios de la segunda parte de la clase, no se les olvide, el listón tiene que ir, oh, resorte o lazo, muy estirado, los ejercicios los tengo que hacer por abajo de mi resorte sin pegar mi cuerpo, yo lo puse a esta altura pero para los niños tienen que ser un poquito más abajo, pues bueno, eso es todo, les mando un abrazo y saludos virtuales, que estén bien y buena tarde, Otra cosa, los ejercicios son 10 veces por cada ejercicio, por favor, saludos, adiós.